No hubo argumento, porque no existen argumentos, ni está fundamentada la decisión de adelantar sobre todo las elecciones de los consejeros académicos y superiores que tenemos por delante 18 meses para encontrar dos meses sin pandemia activa, digamos, en la provincia. No peligra la renovación de los consejeros de acá al 14 de diciembre de 2022. En el caso de la elección de rector y decano, puede haber alguna justificación de adelantarlas un poquito, como siempre las hacíamos en abril para mayo. O sea, las elecciones del 2022 deberían haber sido en la primera quincena de abril, como desde que se reformó el estatuto de la universidad hace 25 años, son habitualmente, y los claustros representan a las personas que en ese momento eligen, o sea, los alumnos es un claustro móvil. Los chicos que hoy van a votar por candidatos que son alumnos, dentro de un año y medio, nosotros mismos esperamos que sean egresados, no por una cuestión de que no asuman como consejeros, sino porque es natural que los alumnos avancen en sus carreras. Pero las elecciones de decano y rector, como decía, se podían haber hecho en noviembre de este año, como hicimos el año pasado, y no peligraba de ninguna manera la continuidad de los mandatos de las autoridades ejecutivas de la universidad. Pero la decisión se tomó, digamos, es un tema que ya hemos superado, como yo también comenté ayer, cuestionar la ilegitimidad de una resolución del superior, que es legal porque tenían 17 votos contra 5, es, digamos, una pérdida de tiempo, en circunstancia en que dentro de dos meses vamos a ir a votar. Así que ahora nos vamos a concentrar en hacer nuestra propuesta, la comunidad universitaria, presentar una alternativa a la actual gestión, que ya demostró en estos siete años cuál es su política, y también nosotros dentro del espacio que representamos en esta facultad y en parte de las otras facultades que nos conocemos desde hace 40 años con la mayoría de los profesores, con los alumnos que fueron ingresando, con los tutores, con el personal docente, ofrecer una alternativa y la comunidad tendrá la posibilidad de elegir continuar con el esquema actual y ojalá se presentaran más alternativas, digamos, tanto para el rectorado como para la universidad, digamos, esa es la idea de las elecciones. Claro, pero hasta acá las mayorías van marcando que no le ponen muchos obstáculos a TECI, digamos, acá hay una, digamos, confluencia de intereses seguramente y es una muy buena alternativa la que está marcando usted como para generar un cambio, ¿no? Sí, totalmente, digamos, ahora es lógico porque hay un oficialismo que construyó la actual gestión y creo que la democracia es eso. Hoy hay una mayoría que apoya este proyecto del señor rector, del cual nosotros somos oposición pero también somos parte porque esto es la Universidad Nacional de Jujuy, no es una federación de facultades y nosotros defendemos a la UNJU y a la facultad y dentro de ese esquema institucional tenemos una mirada que en muchos aspectos es diferente a la de la actual gestión en muchos temas que ya tendremos oportunidad de ir expresándole a la comunidad más allá que en estos últimos 7 años los hemos explicitado cada vez que hemos tenido oportunidad. Claro, ¿sorprende estos apoyos que ha conseguido TECI? Digo, apoyos de los históricos como también de a lo mejor sectores como Franja Morada u otros. No, no, porque sorprender no nos sorprende, digamos, porque son apoyos coyunturales con proyectos que tal vez fueron consensuados, no me corresponde a mí como candidato a hacer propaganda a las otras fuerzas, digamos, yo me voy a limitar y nuestro grupo se va a limitar con todas las alianzas que tenemos en las otras facultades a expresar nuestra propuesta, digamos, para nuestro criterio es que la comunidad tiene que tomar una decisión y no es tan difícil. Hay una gestión que tiene 7 años en el rectorado que mostró cuál era su objetivo en tanto a intereses personales de los funcionarios y a intereses institucionales de la universidad y nosotros desde nuestros lugares en cada facultad como posición y en esta facultad como gestión también hemos mostrado cuál era nuestro interés personal en todos los ámbitos que hemos tenido la oportunidad de disponer para expresarlo y cuáles fueron nuestros intereses académicos. Es decir, recordemos simplemente un detalle, el año pasado, el 16 de marzo, en el inicio de la pandemia, esta facultad fue la única que empezó las clases y las otras facultades esperaban a ver qué les decía la dirigencia, a ver qué hacían. Los alumnos pasaron a un segundo plano. Bueno, temas como ese son los que nosotros tenemos con claridad puestas las diferencias sobre la mesa. Después que la comunidad elija me parece muy sano y que tenga una oportunidad de elegir me parece más sano aún.